... Caras largas, llantos simulados y vestimentas negras... ...así se despedían anoche los segovianos del carnaval... ...un cortejo fúnebre por las calles más céntricas de la ciudad... ...acompañado por la escuela de Dulzaina de Segovia... ...y encabezado por las comparsas. La tradición es la tradición y aunque sea un poco así... ...de todo a cien la sardina pues al final hay que echarla... ...al fuego para quemar esas malas vibraciones... ...y empezar bien, otro año carnavalero. Como todos los años, ahora la quemaremos y se acabó el carnaval. Hoy lo merece. Hoy es muy triste, hoy es muy triste hija. Mucho dolor, con mucho dolor. Se acaba el carnaval, ¿estás triste? Porque lo has pasado muy bien, ¿verdad? Muy bien, si no hubiera sido por el tiempo hubiera sido mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno, con mucho frío pero bueno. Muy bien, genial, lo hemos pasado muy bien. Yo estoy disfrutando mucho, más que otros años casi. Pero la fiesta llega a su fin y lo hace con este gesto. El fuego purificador, un símbolo que entierra la fiesta... ...y deja paso a una época de asueto. El fuego purificador, un símbolo que entierra la fiesta... ...la sardina, ¡ay, qué pena madre! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No me la deis más de injusto que esto, la palma otra vez. La palma, te lo digo yo. Agotándose las ascuas, los miembros del taller municipal de teatro... ...se preparan para meterse en la piel de don Carnal y doña Cuaresma. Eso nos acaba ya, qué pena la verdad, pero bueno. A ayunar y tiempo de pasión, que nos viene bien a todos... ...un poquito de pensamiento y de reflexión. Cesa con tus denuestos, maldito carnaval. Enemigo del hombre y su vida eternal. Recuerda que eres polvo, polvo triste y mortal. Y que la penitencia no puede hacerte mal. Tregua que alarga la fiesta hasta el domingo de piñata... ...cuando con parsas y disfraces se despidan hasta el año que viene. Pesa ya en tus sueños, Cuaresma dolorida. Que ya empieza tu tiempo, que acaba ya mi vida. Deja que nuestra fiesta no sea malherida. Y hasta el domingo próximo, retrasa tu partida. Acepto de buen grado tu noble petición. Domingo de piñata habrá celebración. Pero el lunes que viene, acaba en la función. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!